¿Y Cruz Azul? Oye, ¿y qué pasa en Cruz Azul? ¿Que le quieren cambiar el escudo? Es increíble, pero bueno, ¿que le quieren cambiar el escudo ahora? O sea, ¿que quieren cambiar el nombre? Pero es Rodolfo Landeros, ¿esto qué es? Porque yo me cambio de equipo ya, ¿eh? Yo hago aquí la Real Pedra Azul y el final del veletismo Efectivamente, me subo al barco del maestro John Laguna y me hago ahora, pues, de Atlas Porque esto no puede ser Pero mira, ¿a quién lo pone el Tito Villa? Colega ahora de los medios de comunicación Este, exjugador de la máquina cementera Pero mira, al final, como no le hacen tantos cambios Hemos visto la evolución de los escudos a través de los años De todos los equipos del mundo Desde el Arsenal del Señor Inclusive la selección mexicana Real Betis Balompié Del equipo de Claudia Hasta de la selección mexicana, ¿no? Todos los equipos cambian Aquí, pues, la verdad, no le toca la esencia No me molesta, no me molesta el cambio Creo que se ve bonito, más limpio Pero al final de todo, lo que realmente les debe de interesar Es mantener vivas estas aspiraciones al campeonato Como lo había hecho Juan Máximo Reynoso Y debido a malos manejos de la directiva Terminó siendo una implosión Y, pues, el héroe de la novena Ya está afuera Y vamos a ver qué es lo que pasa con Diego Aguirre Que ni siquiera sabe cómo quiere que juegue su plantel Oye, Robo, Pablo Aguilar se va Pero al drete, ¿qué se sabe? Se va Se va también, ¿no? También, ¿no? Están buscando también un lateral izquierdo Exactamente, príncipe Madre mía Madre mía Que jalen al drete Pero ahí está Mayorga, ¿no, Rodó? Que jalen al drete Se va a llorar ¿Qué pasa? ¿Usted dice por lo de Chupón o qué? Con esa directiva Con esa directiva, no sé, ¿no? Igual lo venden Oye, jálate al drete otra vez Va a llegar Aguirre Y va a decir, tráemelo de regreso Que lleven al hueso Reyes Que lleven al hueso Reyes Oye, ya no sé Con esa directiva Que lleven al hueso Reyes Que lleven al hueso Reyes Que lleven al hueso Oye, ya no sé Lo miren al hueso Reyes ¡Gracias!